¡Ruey! Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Samina, mira, sancalegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh Waka, waka, eh, eh Samina, mira, sancalegua Porque esto es África Chau! 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 Gracias por ver el video.